Yo creo que lo más importante en este momento no es el reglamento interno, lo más importante es que nos logremos instalar, que empecemos a trabajar por los salvadoreños, por las graves necesidades que atraviesa nuestro pueblo, desempleo, migración, inseguridad, la gente no tiene dinero para comprar la comida del día de mañana, eso es lo más importante. El tema de la instalación esperemos que se lleve a cabo siguiendo los procedimientos legales y constitucionales y nosotros vamos a tener los votos dispuestos para todo lo que a la población le sirva. ¿Usted parece que Serena quizá no va a formar parte de la Junta Directiva después de la reunión que hubo entre Gana, PDC, PSN y Nuevas Ideas? No lo sé, no lo sé. ¿Qué pasaría Serena no sube a Junta tomando en cuenta su representación de diputados? Para nosotros no es prioridad el tema de la Junta Directiva ni los cargos, para nosotros la prioridad es empezar a trabajar para resolver los graves problemas del país. En ese tema hay que decir que se rumora que Nuevas Ideas trae este paquete de leyes y reformas que van a intentar aprobar en esta misma sesión, ¿se puede aprobar leyes en la sesión de instalación? Para poder aprobar leyes se necesitan dictámenes y los dictámenes son elaborados por las comisiones de trabajo, de tal manera que no sé cómo se pudiera aprobar algo si no hay un dictamen elaborado. Diputado, se habla que se ha dispuesto a apoyar en temas como inseguridad. En la anterior legislatura quedaron entrampados, por ejemplo, el financiamiento para el Plan Control Territorial. En este caso, Arena va a cambiar un poco su postura a la que tenía durante la legislatura anterior para financiar el Plan Control Territorial. Nosotros vamos a acompañar todos aquellos proyectos de ley que beneficien a la gente, vamos a acompañar los proyectos de ley que resuelvan los graves problemas del país, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de vivienda, la falta de oportunidades. Eso es lo que nosotros vamos a apoyar. Independientemente de dónde venga, para nosotros lo más importante es contribuir con los votos para resolver esta crisis que vive el país. ¿Podrán contribuir con votos para el Plan Control Territorial, por ejemplo? Por supuesto. Si en algún momento determinado se nos explica cuál es el destino y se siguen los procedimientos legales, por supuesto que vamos a acompañar cualquier préstamo que beneficie a la población. No sé cómo responderte la pregunta porque tú sabes cómo está integrada la Asamblea.